Se proyecta que en menos de un año unos 100 mil estudiantes reciban educación financiera en las escuelas. ¿Cómo funcionan las tarjetas de crédito? ¿Qué son las tasas de interés? ¿Por qué es importante ahorrar? ¿Y qué es una pensión? Esta es parte de la educación financiera que se enseñará a cerca de 100 mil estudiantes de preescolar y primaria el próximo año. La relación con el dinero no ha sido nunca fácil a lo largo de la historia. Tenemos casos tanto de pueblos, de comunidades, de regiones como de familias que indican que también la relación con el dinero hay que aprender a establecerla de forma responsable. No es algo que se da de por sí, de manera espontánea. También allí se requiere, como en todo en la vida, un proceso educativo. Tras un convenio firmado entre el Popular y el Ministerio de Educación, el banco capacitará a 275 docentes que darán las clases a los estudiantes. Al adquirir a partir de hoy estos conocimientos financieros sólidos, las nuevas generaciones lograrán una serie de ventajas y herramientas necesarias para los retos del futuro, los cuales son de gran importancia. Si pensamos, por ejemplo, en la mayor volatilidad de una economía globalizada... Se espera que en un máximo de cuatro años se haya capacitado a cerca de mil maestros. El objetivo es que desde pequeños los chicos aprendamos cómo manejar mejor nuestras finanzas.